¡Muy buenas noches! Bienvenidos a este programa especial. Les saluda nuevamente Julio Riobó. En esta oportunidad estoy acompañado por el Viceministro de Comunicación Internacional, William Castillo. Gracias por haber venido a este programa especial para hablar del triunfo de Venezuela en la Organización de Naciones Unidas. En este caso, el Consejo de Seguridad. Y queremos comenzar por ahí porque vamos a hablar de lo que ha sido noticia. Hoy, bueno, el pueblo sigue movilizado, Consejo de Seguridad en la Organización de Naciones Unidas y el plan Vuelta a la Patria. Lo que ha hecho el señor, si se le puede llamar así, Lenín Moreno. Buenas noches. Buenas noches Julio, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, fíjate, en relación al primer elemento, que yo creo que lo noticioso es la coyuntura política. Hoy amaneció el día y la noticia era Venezuela en el banquillo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Como si no hubiesen sentado allí. Sí, bueno, en el banquillo los acusados, por supuesto. Venezuela, su situación va a ser revisada y va a ser analizada. Y terminó el día con un acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela para mantener una oficina de interés debido a que el gobierno de Venezuela rompió relaciones hace unos días el presidente Nicolás Maduro con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que hoy hubo una derrota política de una dimensión gigantesca para Estados Unidos. Estados Unidos y el secretario Mike Pompeo, que ha asumido personalmente la vocería, el dar la cara, tuvo dos derrotas espantosas. La primera en la OEA, donde perdió tres apoyos de 19, pasó 16, no pudo consensuar una resolución y hoy ha tenido este fracaso espantoso. Hasta se fue de la sesión, como suelen hacer ellos, que es su estilo displicente y despreciativo, para no escuchar las verdades que le dijo el canciller Jorge Arrasa. Así que yo creo que tenemos que estar claros que Venezuela ha dado una batalla muy importante hoy por su soberanía, por su independencia, por su democracia, por su legitimidad. Pero más allá de eso, también Julio ha dado una batalla por la propia existencia del concepto de democracia que hoy está en discusión en el mundo. El canciller Jorge Arrasa, viceministro, hablaba de que ese no era el espacio para analizar a Venezuela y que no se debería hablar de Venezuela, sino de la intromisión grosera del imperio norteamericano. Sí, exactamente. Lo que el canciller ha expresado con mucha claridad, en primer lugar, es que lo que debe discutir las Naciones Unidas es la violación de la Carta de las Naciones Unidas. Lo que debe, que significa un golpe de Estado, y en este caso un golpe de Estado validado, reconocido, asumido públicamente por los Estados Unidos. Lo que debe investigar, y lo dijo el canciller con mucha claridad en su intervención hoy en el Consejo de Seguridad, es cómo Estados Unidos ha financiado, planificado, organizado a la oposición venezolana para dar un golpe de Estado, como lo revelaba hoy mismo el periodista Joshua Godnard, de la agencia AP, que reveló todos los viajes y todo cómo se montó el golpe de Estado. El guión. Y lo llama, el guión del golpe de Estado, y lo llama el propio periodista de la propia agencia, el golpe en Venezuela. De tal manera que, lo que dice el canciller, investiguemos quiénes están dando golpes, quiénes están atacando a Nicaragua, quiénes están atacando a Cuba, quiénes están atacando y por qué razones, por qué se viola tan descaradamente el derecho internacional y se permite. Bueno, pero como la excusa era Venezuela, dijo, bueno, nos hicieron un favor porque nos dieron la oportunidad de traer nuestra verdad, como quedó claro para la mayoría de los miembros del Consejo, y para la mayoría, sin duda alguna, de los miembros de las Naciones Unidas y del mundo entero. Decía Jorge Arriaza, el canciller, que Estados Unidos, primera vez que no está detrás del golpe de Estado, está adelante, a la vanguardia, sin careta. Sí, es una definición muy clara. Nadie tiene dudas, Jorge, en Venezuela, en el mundo, de que Estados Unidos estuvo detrás del golpe contra Hugo Chávez en abril del 2002. Nadie duda que Estados Unidos instigó el paro petrolero del 2002-2003. Nadie duda que Estados Unidos estuvo financiando todas las protestas violentas que hubo en el año 2007. Nadie duda que Estados Unidos presionó a Capriles para que no aceptara los resultados electorales con los cuales fueron derrotados en el 2013, y mandó a descargar la rabia y produjo 11 muertos. Nadie duda que Estados Unidos estuvo detrás de la salida del 2014, que produjo 43 muertos. Nadie duda que Estados Unidos estuvo detrás de las guarimbas del 2017, que produjo 129 muertos. Y el golpe a la mesa de diálogo. Y el golpe a la mesa de diálogo, sin duda. Pero hoy, hace unos días, esta misma semana, Estados Unidos asumió que la pelea es con él. Y como decía el presidente Nicolás Maduro ayer, la pelea es con el dueño del circo, no con los payasos. Así que es bien bueno, dentro de todo, que se haga visible al mundo, y que Estados Unidos asuma que él quiere derrocar al gobierno constitucional de Venezuela, que quiere dar un golpe en Venezuela, y que para eso está usando a unos lamentables operadores y fracasados operadores políticos en Venezuela. Bueno, vamos a escuchar de inmediato al canciller Jorge Arriaza con el tema de la legalidad, que es muy importante, la violación, bueno, de la Carta de las Naciones Unidas, del derecho internacional. Vamos a escucharlo. ¿Dónde está la legalidad? Yo pregunto. Revisemos la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Léanse el artículo 233, palabra por palabra, disposición por disposición, frase por frase. ¿Dónde está la legalidad? Eso en cuanto al ordenamiento jurídico interno, pero ¿dónde está la legalidad? ¿En cuanto a los principios fundamentales del derecho internacional público? ¿O es que ahora estamos dejando de lado las relaciones internacionales basadas en el derecho internacional y se imponen las relaciones internacionales basadas en la fuerza, instrumentalizando las organizaciones multilaterales para lograr su cometido y su objetivo? ¿Se va a imponer el poder por encima de la ley? Bueno, en Venezuela, fíjate que el canciller hacía referencia a la manipulación jurídica interna que se está haciendo con el artículo 233, con el artículo 231, con toda esa pseudo doctrina jurídica que dice que ellos tienen razones constitucionales para juramentarse, pero se está manipulando la juridicidad internacional. Se están desmontando los conceptos de soberanía, de no injerencia, de autodeterminación de los pueblos, que son tres principios básicos de las relaciones internacionales. Se está desmontando todo el derecho internacional público, porque se está desmontando y se está aceptando que un país puede agredir, bloquear económicamente y producir hambre y sufrimiento a otro país. Pero no van a poder, yo creo que no van a poder. Hoy quedó claro que la gran mayoría del mundo rechaza, está por el diálogo, está por la paz, está por el entendimiento. Así que yo creo que las verdades hoy quedaron extremadamente claras para todos. También hablaba y se ha hecho mención todos estos días, el tema del 233. El tema también, que bueno, díganme, aquí en la Constitución, ¿dónde está una autoproclamación que lo permite la Carta Magna de Venezuela? Sí, mira, la figura de autoproclamentación, autoproclamación no existe, para los cargos de elección popular, tiene que haber habido un proceso electoral convocado por el Poder Electoral, realizado por el Poder Electoral, proclamado, porque a ti te proclama el Poder Electoral, y luego tú tomas juramento ante los órganos públicos que te competen. La figura de usurpación, es que es que hay un presidente usurpador, eso no existe. Mira, la Constitución del 99 de julio, esto es muy importante que nuestros pueblos lo tengan claro, es tan perfecta en su concepto de no permitir esos conceptos de vacío de poder. Está escrita para que cualquier vicisitud, falta temporal, falta absoluta, tiene solución inmediatamente. No puede haber vacío, no puede haber usurpación, tienen que estar las instituciones. Es un sistema blindado desde el punto de vista constitucional. Entonces ellos le dicen ahora, en el 2002 dijeron que era un vacío de poder, cuando era un secuestro de un presidente y un golpe de Estado, y hoy que es un golpe de Estado en un desarrollo, dicen que está anclado en un artículo donde no hay renuncia, no hay muerte, no hay incapacidad, no hay juicio político, no hay renuncia, ni hay revocatorio. Es decir, ninguna de las causales que están en el 233, aplican en Venezuela. El presidente fue electo el 20 de mayo, fue proclamado por el Poder Electoral, se juramentó alta en el Tribunal Supremo de Justicia, como lo establece el 233, cuando se regulan las faltas absolutas, y las causas sobrevenidas, de por qué no se podía juramentar en la Asamblea Nacional. No hay ninguna razón para pensar que en Venezuela... Y esa es la batalla que tenemos también de explicarle al mundo nuestra Constitución, nuestro ordenamiento jurídico, para que entienda que Venezuela está cumpliendo absolutamente con todos los principios constitucionales. Bueno, vamos a escuchar desde ya esa explicación del canciller Jorge Arriaza, el texto constitucional, que fue muy clara ahí, en el seno de la Organización de Naciones Unidas. Escuchemos. Si alguno de ustedes me dice en qué artículo y en qué disposición de la Carta de Naciones Unidas se encuentra la base legal para la autoproclamación de un señor que no fue electo por nadie como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, abramos entonces el debate jurídico. Creo que no van a poder hacerlo. No se puede hacer porque no está. Porque no existe. No hay ningún debate jurídico. No hay ninguna violación a la Constitución. El canciller dijo una cosa muy importante justo en esa parte, Julio, cuando estaba haciendo ese análisis, en ese discurso brillante, sin duda alguna, del canciller Arriaza. Él dijo que para las elecciones del 20 de mayo, y eso es muy bueno que lo haya recordado en el Consejo de Seguridad, fue invitado una delegación del Secretario General de las Naciones Unidas. El Poder Electoral, la presidenta del Poder Electoral, emitió una carta que nuestra canciller y nuestros funcionarios diplomáticos llevaron a la oficina del Secretario General de las Naciones Unidas invitándolo a enviar un delegado, un observador o un equipo de la Secretaría General a la elección del 20 de mayo. El Poder Electoral de Venezuela invitó a la jefa de la Unión Europea, la señora Federica Mogherini, a que enviara también un equipo, un representante a observar las elecciones. Y no lo hicieron. Y el canciller recordaba ahí. ¿Y sabe por qué no lo hicieron? Porque el golpe estaba montado. Porque el golpe consistía en desconocer el hecho electoral, trabajar el desconocimiento, posicionar ese relato en el mundo para poder hacer operaciones como la que se han intentado esta semana de decir que no hubo elección. Bueno, porque la Unión Europea también está detrás. Claro, por supuesto. Y es lamentable que las Naciones Unidas se negaran. Nosotros no estamos diciendo que las Naciones Unidas traen el golpe. Pero es sintomático que el organismo que agrupa a todas las naciones del mundo se niegue a una petición de un país que le dice mira, ven a observar mi proceso electoral, ven a ver la campaña electoral, ven a ver el proceso de votación, ven a revisar las máquinas para ver si aquí se roban los votos. Porque hoy vivimos en parte los argumentos de Bélgica, del Reino Unido, de Alemania, como que en Venezuela no hay votación, aquí no hay máquinas de votación, aquí no hay auditoría, aquí no hay participación popular, aquí no hubo candidatos de la oposición. Ellos niegan de un plumazo porque todo el plan estaba montado. Pero al quedar en el aire el diálogo, al negar la posibilidad del diálogo y el presidente avanzar con los acuerdos, como dijo, hace un proceso electoral, entonces, como la solución no puede ser electoral, porque Estados Unidos no quiere una solución electoral electoral, que es una solución violenta, que deslegitime al presidente de la República y al chavismo, entonces se trata de deslegitimar el 20 de mayo para deslegitimar entonces al presidente. Hay muchas contradicciones en esto que hace la oposición y en esto que hacen algunos embajadores, porque hay embajadores allí que no reconocen la legitimidad del presidente Nicolás Maduro, pero se sientan junto al canciller de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Cómo se explica eso en política internacional? Bueno, lo acabamos de ver con el comunicado que acaba de leer el presidente de la República. Los gobiernos de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela acordaron hoy mantener conversaciones para crear una oficina de intereses como la ha tenido Cuba durante 60 años, porque hay una ruptura de relaciones. Una ruptura de relaciones está diciendo Estados Unidos que acepta la ruptura de relaciones del otro gobierno, acepta sentarse con ese gobierno para mantener un canal diplomático, un canal de intereses, de tal manera que está aceptando la legitimidad. ¿Quién era el canciller que estaba hablando hoy en las Naciones Unidas? ¿El canciller del autoproclamado? Estaba hablando el canciller de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Quiénes eran los funcionarios que los acompañaban? Los funcionarios diplomáticos. Estados Unidos ayer que retiró parte de su personal, ¿a qué gobierno le pidió seguridad la caravana para ir al aeropuerto? Al gobierno constitucional y legítimo el presidente Nicolás Maduro. Entonces, hay una situación absurda, Julio, de un mundo paralelo, virtual... Pues parece ser que una cosa son el discurso y otra las acciones. Sí, Instagram, ¿no? Entonces parece que Instagram le quitó un check a la cuenta, cosa que fue falsa, por cierto, se demostró. Pero entonces, es Instagram o es Wikipedia la que validan si en Venezuela hay democracia o no hay democracia y no son los hechos puntuales. Creo que hoy quedó muy claro. Un debate político, donde fue derrotada un intento higienicista, hoy se reafirmó el derecho internacional, hoy hubo un diálogo porque se llevó a un acuerdo, de tal manera que saludamos que haya hecho un diálogo. Y bueno, seguiremos dando esta batalla, porque yo creo que de todas maneras Estados Unidos no va a desmontar su plan conspirador contra ellos. Yo estuve revisando así a través de las redes sociales algunos, bueno, dirigentes de la oposición y todavía mantienen, todavía mantienen y dicen que Venezuela está sola en el mundo. Bueno, bueno, no, es difícil responder a eso, porque sí, uno tiende a pensar a veces, bueno, hay que burlarse de eso. Sí y no, porque aunque sea absurdo, patético, tragicómico, en el fondo aquí se está tratando de destruir el concepto de democracia. ¿Cómo es que 6.300.000 venezolanos no existen, no votaron? La opinión de ellos no importa y puede venir un tipo de autojuramentarse y se reconoció por gobiernos, gobiernos democráticamente también electos, vamos a reconocer también, para no meternos en los asuntos de otros países, tenemos crítica, porque el gobierno de Honduras, ¿de dónde surgió? Cuando la propia OEA dijo que no... Sí, electos, pero no con el mismo padrón del presidente Nicolás Maduro. Pero no solo eso, Julio, el presidente de Honduras, que tenga el grupo de Lima, el gobierno de Honduras, la OEA dijo que había habido fraude, que no podía garantizar los resultados, y el personaje cuestionado es hoy presidente de Honduras. O sea, hay una campaña internacional para destruir la soberanía, para destruir el concepto de autodeterminación e independencia de los pueblos. Pero además es una campaña criminal que está encabezando Estados Unidos, basada en la idea de un magnate que fue electo, perdiendo el voto popular, por cierto, porque sacó menos votos que su rival, y que cree que los países son sus empleados, y que los organismos multilaterales son corporaciones y empresas, con lo cual él se entiende, le paga, o le da dinero, o le ofrece 20 millones de dólares para que den un golpe de Estado. Entonces, es una situación peligrosa a nivel internacional, y yo creo que hoy fue un acto no solo beneficioso para Venezuela, sino beneficioso para la defensa del derecho internacional en el Consuelo de Seguridad. Venezuela está sola. Así dice la oposición. Pero ¿qué fue lo que dijo el día de hoy Jorge Arriaz? Escuchemos. Desde todas las partes, esperamos que todas las partes contribuyan más a la estabilidad de latinoamericanos y caribeños en enero de 2014. En otros organismos internacionales, y el movimiento de países no alineados, que presidimos, Venezuela no está sola. ¿Y saben por qué no está sola? Porque Venezuela está pegada a la subconstitución y a la Carta de las Naciones Unidas. Nosotros seguiremos avanzando por la vía de nuestra democracia. Nosotros no nos dejaremos imponer por nadie ninguna decisión ni ninguna orden. Nada más el movimiento de países no alineados son 120 naciones. Sí, hay que sacar a Chile y Colombia que están coleados ahí, pero bueno, 118. 118 te apoyan. A la República Bolivariana de Venezuela, que es un apoyo contundente. Escuchamos allí el pronunciamiento de México, de Nicaragua, Bolivia, Cuba. Guinea Ecuatorial, el discurso del representante de Sudáfrica, el discurso del embajador de San Vicente y las Granadinas ante las Naciones Unidas. Hoy vimos una muestra de la que es la dignidad. Mira, uno de los discursos más interesantes que yo invito a revisarlo y buscarlo, que está en las redes sociales, es la intervención del representante de Bolivia, del embajador de Bolivia. Una clase de derecho internacional dio el embajador de Bolivia hoy desmontando cómo todo lo que se está haciendo en Venezuela es absurdo porque se intenta poner a la víctima como victimario. Como decía el casero Arraza, quien debería estar investigado es el investigador. Y el que he señalado como el investigado es la víctima de este crimen contra el derecho internacional que se está haciendo. Vamos a escuchar al embajador de Rusia una declaración también contundente. Alguien me decía, por ejemplo, es el amigo de Venezuela. Decía, bueno, ¿qué te pasa con mi amigo? En este caso, vamos a escuchar. Esta injerencia flagrante de los Estados Unidos en los asuntos internos de los países no es nada nuevo. Los estadounidenses no han cambiado en absoluto su manera de ver a América Latina, es decir, zona de interés exclusiva de los Estados Unidos. Patio trasero, donde pueden hacer lo que les dé la gana sin tener en cuenta los intereses de la población local. Es la reencarnación de lo que se conoce como Doctrina Monroe, que recordó abiertamente el señor Trump durante el debate general este año. El consejero de Seguridad Nacional, el señor Bolton, realizó una declaración bolchevique y habló de la expropiación de todos los bienes venezolanos en territorio estadounidense. Los miembros de la oposición recibirían una ayuda financiera. Condenamos lo que está haciendo lo que la sociedad venezolana esté al borde del precipicio y de una guerra sangrienta intestina. Los Estados Unidos intentan ofrecer una imagen de la resistencia al régimen de Maduro que no corresponde a la realidad. El presidente de Venezuela sigue contando con un apoyo masivo. Claro y preciso, John Bolton. Tenía cara de preocupado, además. Sí, estaba el secretario Pompeo ahí recibiendo palos. Yo creo que la posición de Rusia, la posición de China, la posición de grandes potencias, ¿no? De países pequeños, de países medianos. Bueno, fue muy clara. La mayoría del Consejo de Seguridad hoy abogó por la paz, por el diálogo, por el respeto al derecho internacional, que es lo que pidió el canciller Arreza y es lo que ha pedido el presidente de la República. Respeto a la soberanía, respeto a nuestra autodeterminación y respeto a la voluntad del pueblo venezolano. Todos los extremos legales se han cumplido, todos los dispositivos constitucionales nuestros están en plena vigencia y no hay por qué temer por la democracia en Venezuela. Pero es verdad, es verdad como quedó tan claro hoy y como lo ha dejado claro Estados Unidos esta semana, que ellos quieren imponer un gobierno títere, quieren imponer un gobierno dirigido desde Washington que opere y que transforme este país de acuerdo a los lineamientos de Washington precisamente para tomar control de nuestra riqueza y de nuestra soberanía política y eso por supuesto no va a pasar. Nos quedan tan solo 10 minutos de programa y también es muy importante lo sucedido el día de hoy en el ámbito del presidente Lenín Moreno. Hay que analizarlo también porque ese gobierno no reconoce al presidente Nicolás Maduro y tomó el día de ayer una decisión de no permitir los vuelos, la repatriación de los connacionales. Pero hoy, luego de la declaración del canciller Jorge Arriaza, el hombre dijo no, ahora sí, permito los vuelos. ¿Qué ha sucedido allí? Si lo vemos desde la política internacional, ¿está reconociendo de estas contradicciones a Lenín Moreno, presidente de la República? Mira, es difícil opinar sobre un presidente extranjero que se comporta de esa manera, pero lamentablemente hay que hacerlo porque se está metiendo no solamente con el gobierno de Venezuela, lo que ha hecho Lenín Moreno es meterse con la población venezolana. Porque cuando tú llamas a crear brigadas para controlar, que fue la palabra que él usó, tú estás creando brigadas de ataque, brigadas de choque contra una población por el hecho de su nacionalidad. Eso es tipificado en el derecho internacional como crimen de lesa humanidad. Todo ataque generalizado e indiscriminado a una población por razón de su raza, su religión, o su nacionalidad, o su ideología, es considerado un crimen de lesa humanidad. Sin embargo, el presidente Lenín Moreno estuvo hace unos días en Suiza, en Davos, solicitó un permiso de sobrevuelo. ¿A quién crees que le pidió el permiso de sobrevuelo para pasar encima de su territorio? A Venezuela. Al gobierno de Venezuela, y el gobierno de Venezuela se lo dio. Y Venezuela le pide para dar 270 ciudadanos que están allí siendo perseguidos, que sus hijos están siendo atacados de bullying, que están perdiendo sus empleos, que les queman sus bienes, que los persiguen en las calles, y entonces se había negado. Yo creo que la intervención del canciller Arreaza lo hizo reflexionar, en el buen sentido. Y agradecemos, y que haya vuelto la razón, que se permita a los venezolanos que no se secuestre. Ecuador estaba con esa decisión, Julio, violando, no solo el derecho internacional, estaba violando los derechos humanos, el derecho a la movilidad humana. Y te voy a decir una cosa, el ministerio, la cancillería de Ecuador, ¿tú sabes cómo se llama? El ministerio de Asuntos Exteriores y Movilidad Humana. Y ese ministerio... Con traicciones. ...estaba impidiendo que la gente se moviera para regresar a su país, para quitarle un problema, que ellos dicen, porque ellos dicen que ahora les quitamos trabajo, somos un problema, somos una enfermedad para el Ecuador, y entonces no nos dejan regresar. Es un absurdo, entiendo que los vuelos ya están en marcha, y bueno, vamos a recibir a los venezolanos como hemos hecho. Hoy ha habido un operativo también, Venezuela de Televisión lo ha estado cubriendo, hacia República Dominicana, hemos seguido manteniendo, y vamos a mantener el apoyo a todos los venezolanos, sobre todo en estos países, donde su integridad personal está amenazada en función de su nacionalidad. Bueno, este comunicado generó bastante descontento, ese comunicado de Lenín Moreno a través de las redes sociales, y a través de esas mismas redes sociales se ha llamado a conformar estas brigadas que usted menciona, morenistas, le digo yo, son brigadas morenistas, así le digo yo, que bueno, atacan de manera directa a los venezolanos, convocan a marcha además en Ibarra, para atacar a los venezolanos, persigan a las mujeres embarazadas, xenofobia, explotación laboral. Sí, es terrible. Mira, el presidente de la República y el canciller han sido muy claros, cualquier venezolano que cometa un delito, en otro país tiene que ser castigado con todo el peso de la ley. Y es bueno, efectivamente lo que sucedió en Ibarra fue un hecho espantoso. Pero eso no puede ser excusa para politizar un tema, para inducir a la xenofobia a una población, porque nosotros estamos seguros que el pueblo ecuatoriano es un pueblo noble, es un pueblo amigo de Venezuela, es un pueblo amistoso. Pero se le va creando a través de los medios de comunicación una tendencia agresiva a rechazar a los venezolanos. Así que yo creo que estamos también en un momento que vamos a superar esto, vamos a demostrar que no hay ningún país, como lo hemos dicho, mejor donde puede estar un venezolano que en su propia patria, que con su familia, que con su gente. Nosotros vamos a seguir defendiendo los derechos de los migrantes ante cualquier ataque, ante cualquier amenaza. Hemos pedido a los ciudadanos venezolanos que se acerquen. Venezuela está también montando un expediente para la denuncia internacional de estos ataques contra nuestra población migrante. Y bueno, vamos a seguir con los instrumentos internacionales y nacionales de defensa de los derechos humanos de nuestra población. Pero ciertamente es un hecho preocupante. Nos preocupan los ataques a las mujeres, a los niños, nos preocupan los acosos en las calles, las persecuciones. Tenemos testimonios realmente dramáticos. Y bueno, tenemos que atender ese problema también en medio de esta guerra, ¿no? Y de un golpe de Estado que está en desarrollo. Debido a esta guerra, a este golpe de Estado hay gente que decía o mencionaba que esto se prohibía a propagar a otras naciones que bueno, mezclando lo político pueden hacer lo mismo con los connacionales. Mira, ha habido en Perú, es que esto no es nuevo, lo de Ibarra y lo de Ecuador es una expresión y tomó un cariz dramático por lamentable, la casi criminal declaración del presidente de Ecuador. Pero los venezolanos están sufriendo ataques en Colombia, terribles, la prensa los criminaliza, en Perú es increíble, es una actitud muy agresiva hacia la población venezolana y eso está permitido cuando no promovido desde instancias políticas, instancias institucionales. Entonces, esos países que al mismo tiempo están chantajeando a la comunidad internacional, están pidiendo dinero para atender a los venezolanos son los países que permiten que se violen a las mujeres venezolanas, que se ataque a los niños venezolanos, que se persiga, se les quemen sus propiedades y se les humille públicamente a los ciudadanos venezolanos. Así que estamos en esa contradicción. No es solamente en Ecuador que está pasando, esto está pasando en varias partes de América Latina. Me decían, Hitler no terminó, parece ser, lo tenemos muy cerca también, la noche de los cristales rotos. Así es, así es. Es preocupante esta tendencia fascista, la vemos en Europa, la hemos visto con la migración africana y árabe hacia Europa, hemos visto cómo dejan morir a las personas en el mar Mediterráneo, para rasgarse las vestiduras después con Venezuela, la Unión Europea, hemos visto cómo se ha manipulado todo el tema migratorio en el caso de Siria, en el caso de Libia. Hemos visto el regreso del esclavismo en Libia donde están vendiendo personas, vendiendo personas, Julio. La trata. Al país que era más desarrollado de África, lo han convertido, lo despedazaron, estos salvadores de la libertad, estos salvadores de la humanidad, lo despedazaron y hoy son mafias, mafias armadas, narcotraficantes, traficantes de armas, que están incluso vendiendo personas en el caso de Libia. Así que Venezuela no va a tener el escenario ni de Siria ni de Libia, aquí no va a haber una guerra civil, nosotros vamos a seguir construyendo en paz y vamos a seguir superando nuestros problemas que los tenemos y son graves, son importantes, pero en paz, bajo la constitución y con la participación de todos y todas. Viceministro, no hay nada peor que ser traidor y más fascista, lo digo por Lenín Moreno, traidor de la región. Por eso te digo, yo creo que es el pueblo ecuatoriano el que corresponde resolver ese asunto, es terrible lo que le está pasando al pueblo ecuatoriano como lo que le está pasando al pueblo argentino, al pueblo brasileño, con esas amenazas que tienen ahora de fascismo, de una visión supremacista, fanática de la política, pero bueno, creemos nosotros que los pueblos van a levantarse contra eso, los pueblos latinoamericanos ya probaron la democracia, la libertad, la participación y la integración, nosotros estamos seguros que más temprano que tarde, esos países van a regresar con gobiernos progresistas, gobiernos democráticos que respeten y que sepan convivir en paz. Tres minutos, es lo que nos queda de esta entrevista y voy a dedicar este poquito tiempo a este disputado interino, Juan Guaidó, que bueno, ha acabado con Juan Guaidó, piensa el viceministro de comunicación internacional, acabaron con él, la extrema derecha. yo no sé, yo creo que todas las personas son mayores de edad, yo no lo juzgo como un muchacho, no es un muchacho, es un político, se metió conscientemente en un berenjenal, creo que es una pieza, lo están utilizando, creo que ha sido parte de una operación miserable, que bueno, tendrá su costo político, eso lo veremos en los próximos días, semanas, meses, cuando esté conjurado totalmente este nuevo intento de golpe. Su destino personal no debería ser una preocupación, pero su destino político sí, porque él se ha prestado por una operación criminal contra su país, contra la constitución, engañando al pueblo. Hoy mismo tuvo que recular, ¿verdad? Y aceptar que sí se reunió. Entonces, ahí tienen las dos posiciones, ¿no? La honestidad, la transparencia frente a un país, frente a un pueblo, del constituyente, presidente de la asamblea constituyente de José Cabello, del gobierno y la actitud civilina, hipócrita, demagógica, que quiere jugar a los intereses, las divisiones mismas que ya se verán en la asamblea nacional en algún momento, eso tiene que debatirse en esos escenarios y que vuelva la racionalidad y que vuelvan al diálogo y que vuelvan al redil democrático. Ojalá sea así, en lo personal yo no le deseo ningún mal a él, pero creo que ha jugado un papel terrible y que la historia se lo va a cobrar políticamente a ese partido de filibusteros y de aventureros políticos y de golpistas como es Voluntad Popular. Felipe Mujica, del MAS, decía que casi que la mayoría de la asamblea nacional no estaba de acuerdo con la autojuramentación. Que lo demuestren, que le demuestren al pueblo que le respeten el voto de los venezolanos que votaron por ellos, que respeten a ese pueblo y vuelvan a la democracia y no se hagan los silenciosos, los yo no fui, los yo no sabía. Ellos tienen sus instrumentos. Aquí la asamblea sigue funcionando, está en desacato porque no ha querido cumplir con la constitución, porque no regresan al redir constitucional. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia les abrió las puertas y les hizo un llamado nuevamente a la apertura del año judicial. Les dijo, regresen a la legalidad, salgan del desacato, intégrense como poder legítimo que es, porque es un poder legítimo y fue electo legítimamente. Lo que pasa es que ha sido conducido de manera ilegítima. Ojalá que esos otros actores que son democráticos reflexionen y actúen en función del país y no en función de Mike Pompeo, Bolton y Donald Trump. Guaidó está violando además, usurpando dos poderes. Bueno, eso es una historia como te dijo, patética, traje cómica, pero bueno, si él hoy es presidente virtual y presidente ilegítimo según el TSJ de él de la Asamblea Nacional, pero no va a la Asamblea, no hace sesiones y no legitima sus sesiones donde debería ser lo que es la Asamblea Nacional. Que resuelvan ellos su problema. Bueno, agradecemos al viceministro de Comunicación Internacional William Castillo. Gracias. Gracias. Por haber venido a este programa especial. Invitado en varias oportunidades a hablar del Plan Vuelta a la Patria hoy de la Organización de Naciones Unidas. Que tengan feliz noche. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!